Woo! Jason, checate esto Bambi, junto al Will Ember Oye, así que no lo cambie Se escucha la gente comentando Bambi y Will Ember siempre azotando Este camino estamos preparando Nos mantenemos filmes siempre adorando Se escucha la gente comentando Bambi y Will Ember siempre azotando Este camino estamos preparando Nos mantenemos filmes siempre adorando Vamos a adorarle porque es el rey El dueño de mi vida, él es la ley Dueño de mi vida, dueño de mi corazón El que a esta canción le pone sazón Cristo es la luz de mi vida El que alumbra mi camino y mi salida Todo lo que tengo es gracia a él Y todo lo que soy se lo debo a él Vamos a adorarle, vamos a lavarle, vamos a adorarle Vamos a adorarle, vamos a adorarle, vamos a adorarle Vamos a adorarle, vamos a adorarle, vamos a adorarle Yo, yo, no lo cambio Se escucha la gente comentando Bambi y Will Ember siempre azotando Este camino estamos preparando Nos mantenemos filmes siempre adorando Se escucha la gente comentando Bambi y Will Ember siempre azotando Este camino estamos preparando Nos mantenemos filmes siempre adorando El que esté agradecido de mi Cristo, que alabes Todos mis hermanos activa o que escriten Cozarte mi hermano esto hasta que se acabe No, 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 no Al son de reggaeton y yo, here we go Venimos adorando papi siempre a mi señor No te equivoques porque nosotros tenemos frío Lo que impacta de nosotros es la letra y la unción Vamos a dorarle, vamos a la madre, vamos a dorarle, vamos a dorarle Vamos a dorarle, vamos a dorarle, vamos a dorarle, vamos a dorarle Mami es Willem, ya tú sabes Se escucha a la gente comentando Mami es Willem, siempre azotando Y este camino estamos preparando Nos mantelen los filmes, siempre adorando Se escucha a la gente comentando Mami es Willem, siempre azotando Y este camino estamos preparando Nos mantelen los filmes, siempre adorando Mami, ya tú sabes, Mami es azotando El Willem, este no la fue, Ember Esto es pa' Cristo, Mami Jason Vamos a dorarle, vamos a la madre, vamos a dorarle, vamos a dorarle Vamos a dorarle, vamos a dorarle, vamos a dorarle Vamos a dorarle, vamos a dorarle, vamos a dorarle Mami, junto al Willem Mami, junto al Willem, siempre adorarle, vamos a dorarle, 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 vamos a dor